Banshee, Banshee está ganando hace dos juguetes. Increíble. La caída de ese juguetes. ¿Qué es nada? Ahora no me puedo cortar una mano o algo. Para sangrarme. Un zombi. A ver si encuentro alguno. Estás en electro. Si no hay zombi, wow. He escuchado tiros por ahí. Pero zombis no han escuchado aún. Electro. Herman, nosotros estamos yendo al aeropuerto básicamente para aparecer militares juntos. ¿Sabes? Para tener chalecos, cascos militares, acá, todo eso. Vale, vale, vale. Y ya después cuando estemos con el suficientemente loot, la cosa es ir hacia la costa, ¿sabes? A buscar bambis. A buscar bambis. A buscar gente con pocas armas. Bueno, o sea. Al matar gente porque hay mucha más gente en la costa que en la zona norte. Vale. Hay que buscar un coche. Imposible. Bueno, a ver, si encontramos uno, pues vale, pero... ¿Aquí hay coches que funcionen? Sí. Y guaguas y... Guaguas, dice. Se llaman autobuses. Ya, ya. Vale, aquí suicidarme será difícil, eh. A ver dónde estaba el hospital. ¿Eh? ¿Zombie? ¿Esto qué es, hermano? Guau. No sé. No recuerdo hasta ahora, pero... Ahora que íbamos camino de... Gorka. Vale. Eh... Eh... Muerto. Eh... Vamos allá, animaleas. A ver, Polana. Ah, coño, esto es Gorka. Gorka, ¿no? O sea, sí que... Sí, sí, sí. Pásame los mapas mejor también, eh. Mira, usa principalmente... Lo pasé por... eh... por Discordia. ¡Ah! Sí, pero... Aquí está. Ese es el mapa actualizado, más o menos, ¿vale? Eh... Hay otro... Que... Que... Es de unas versiones anteriores... Pero que te muestra perfectamente dónde está cada árbol, o sea, o sea, cada bosque, cada tal... Pero es eso, o sea, porque es como una foto... Desde el cielo a mucha resolución. Bueno, Germán, vamos. A ver, ¿vosotros dónde estáis, os lo he dicho? Eh, estamos llegando a Gorka. Que Gorka está, por ejemplo... ¿Ves Beresino? A la izquierda. Estoy buscando... Entre... Entre Dubrovka y Polana. Mira... Eh... X9800 y 8800. En los cortes de nada, que... del mapa. A ver, a ver... Que yo soy todo... ¿Te han llegado los mapas? Sí. Terminando el mapa. Eh... Eh... Mueve el ratón hacia el... Hacia los lados... 9800. Y para arriba y para abajo... 8800. Más o menos. Es el pueblo que está ahí, ¿sabes? Espérate que me... Me adapte un poco. Bueno, ¿empezamos a lootear Gorka? Sí. Vamos, vamos. Ah, ya veo Gorka. Vale. Es acostumbrarse, tío. O sea, tú... Cuando reaparezcas ahora es muy probable que salgas por Beresino, por esa zona. Entonces... Estarás mucho más cerca. Nosotros... Mira, nosotros tenemos comida punta pala, tío. Eh... Comida, agua, todo. Y estoy en... Bueno, buena punta pala. Mmm... O sea, tenemos comida para ir a... ¿Eh? Ah, vale. Es un zombi. Eh, eh, eh... Herman, cuidado. Estoy en... Solnichni. ¿Dónde? Espérate. Solnichni... Eh... Va... Estoy más cerca de Beresino. A ver, en la ciudad... Solnichni. O algo así. Al lado del... Solnichi. Sí. Vale, pues tienes que ir a Golka. O sea, tienes que... Ingeniártelas con las carreteras, tío. ¿Con la carretera? Venga. Bueno, o... Intenta guiarte poco a poco. Tengo que esquivar a los zombis... Por detrás. A ver, si vamos nosotros a por ti... Te ayudaríamos y seríamos tres directamente. Pero... Es que tardaríamos una hora ahí algo en encontrarnos. Pues sí. Era ahí zombis por ahí, eh. Bueno, pues los matamos. Vale, muerto. Muerto. No llevaba nada este. A ver, al pueblo. Sí, espera. Vamos a acabar de lootear aquí. ¿Vale? Otro zombi Por cierto, nos podemos hacer cañas de pescar, podemos sacar gusanos de la tierra con la pala Pero bueno Lo que hacía yo en mi pueblo, tío, vamos Hermann, ¿qué estás haciendo? Matando a un zombi Lo que yo hacía es de sacar de la tierra del estirco Sigue, porque allí había muchos más Mira, un generador, Germán Pero, ¿para qué sirven los generadores? Mira, hasta que no tengamos un coche para crear bases, o sea Tú puedes poner focos de luces, ¿sabes? En tu base puedes poner más cosas Esto es una escopeta Una escopeta, tío Vale, pues me la dejas, te dejo los cartuchos, lo que quieras Yo tengo cartuchos, así que creo que va a ser para mí Sí Yo acabo de llegar a Solnich ¿El qué? Es que hablasteis los dos a la vez, yo creo Es que se la va a quedar, quizás Sí, que es para mí Pues no te dejo los cartuchos No, si ya tengo Ah, eso es otra cosa Acuérdate de quien te dejo la primera arma Bueno, ¿la quieres tú? Toma No, no, no Mira, otra botella de agua Te doy la escopeta y los cartuchos, va No, tío Oye, por cierto Vale, hay un somio, voy a matarlo Hay bidones de gasolina que suelen estar vacíos Que se pueden recargar en ciertos... ¿Tú dónde estás? ¿En la casa? En la gasolinera, en la casa roja, pero ¿tú? Creo que entro en tu casa ¿Qué estás? ¿En la pisa de arriba? ¿Pero qué casa roja? Sí, 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 la casa roja Vale, ¿estás corriendo de zombi? Sí, bueno, estoy pegando Vale, muerto ¿Dónde estás tú? Estoy enfrente tuya, mira Vale, pues estaría bien que me ayudaras Que este zombi es un poquito esquivo Mira, siempre acuérdate de rebuscar en los zombis Porque tienen comida, tienen cosas Ese no tenía nada, ¿no? ¿O sí? Sí, sí tenía, una lata de sardina Y este tenía, o sea, te tienes que poner encima Sí, este tiene ¿Ves? Y una acerilla ¿Que la acerilla la cogiste? Sí Vale, pues para encender el fuego más tarde y cocinar la comida, vamos Yo me he encontrado una escopeta ahora ¿Tienes una escopeta, Roma? Sí Quédate los zombis, me cago en la puta Espera, David, ven Que te doy la escopeta No, 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 no O sea, si no pasa nada, quédate No, 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 toma, toma Y te doy un par de cartuchos que tengo Espera, que he oído un zombi por ahí Pero entra aquí entonces, en la casa Espera, no, espera Está aquí, está aquí fuera Ah, vale Los zombis me van a perseguir lejos Vale, vamos dentro Joder, si tuviera con que matarlas Vale, a ver La pistola, o sea, la escopeta Fuera Y los cartuchos también Te doy un par de cartuchos, no tengo más Vale, eh ¿Te vale? Sí La próxima escopeta es para mí, eh Y esto es la mía Aunque bueno, si vamos a conseguir materia militar Y conseguimos una K-47 o algo, pues Sí, encontraremos cosas, hay subfusiles también, o sea Pues perfecto Yo quiero un Franco Sí, para variar, ¿no? Yo siempre, ya lo sabes De... De Russian Sniper Joder Joder, los putos Zombies, tío Eh, hay un hacha aquí ¿Quieres un hacha? Eh... Sí Eh... ¿Es un hacha amarillo? ¿Es un hacha de bombero? Mmm... Bueno, sí, más o menos ¿Dónde estás? Aquí, en... ¿Dónde estoy yo? Aquí Jajaja, voy a decir, hermano Mira, en la caseta que hay, en lo de la casa verde donde estás Ah, vale, voy Hay una caseta aquí, pues aquí Sí Sí, es como de bombero Una cosa así, es grandota Pues él es el mejor arma del juego No, no No, no Es la mejor El... Es... O sea, es un hacha pero no es la mejor De las dos que hay Pero bueno, es mejor... Es mejor... Eh... Un poquito mejor que la pala De hecho creo que la pala es mejor que el bate Pero bueno Si la quieres coger Espera Espera que me voy a curar un poquito que estoy un pelín sangrando Ah, pues lo somos igual Es mejor que siempre te cura cuando vayas a hacer eso, eh Ya, debería Que aquí la sangre sale a chorro, eh Ya, tío Pues me he quedado sin trapo, ah no, espera que me queda un poco Vale Yo tengo igual Tengo, tengo Y de hecho tengo vendas de las buenas Esas no tengo yo No, pero... La única diferencia es que las vendas buenas ocupan dos espacios Y los harapos tres Vamos, ok Espera, que este... Acabo de ver que el zombi este que mata tenía una lata de... De algo ¿Necesitas cerillas? Vale Si las llevas tú, da igual ya Vale Bueno, pilla, pilla Pilla cerillas aquí Pues vamos A ver si tenemos los dos A la fábrica... no, pero para donde... No sé, para donde voy Ven, ven, ven Vamos Arriba Por donde anda Roma, ¿estás cerca o qué? No Tranquilos Eh, David, una caja de clavos Eh, David, una caja de clavos Estoy por... casi llegando a... Dejala, no A Nisne Cerca de... ¿A dónde? Eh, la ciudad esa que estaba antes, o sea, en la costa, al lado del... Nis... Nis... Nisnoie Vale Claro, es que tú pronuncias esas cosas mejor que yo Es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay Yo soy ibérico y tú eres... eslavo Jajaja A ver, a ver... ¿Dónde está Germán? Eh... Buscando por aquí No muy lejos de ti Buscando las casetas Aquí no hay una mierda Hay como una mansión aquí No sé si es donde estás tú Creo que sí Sí, hola Hola, buenos días Hay aquí un casco de ciclista? No, de... De skate Un casco de skate No ve No vea, qué fiesta Venga Eh... Vale, qué más hay por aquí para lotear La nave... La nave está que hay aquí detrás ¿La has mirado ya? Sí, sí, sí ¿Y las casetas también? Sí, sí ¿Todo? Vale, venga, vámonos Eso está mirado ya Hay un termómetro Eso no lo he visto Da igual Vale, pues... Hermán, entra en la casa que entré yo ¿Qué es lo que hay? Tú entra Me vas a dar una sorpresa, ¿no? Sí Sí Una mina ahí en las fiestas Se ha dejado Unos pantalones cortos Ah, una escopeta Bien No, 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 no ¿Qué? Mirad lo que tengo Hostia Esto es... ¿Qué es un K98? ¿Qué es eso? Un Mosin Nagan Un Mosin Nagan Un Mosin Nagan Vale, vale El francotirador Roso Civil más típico Vale, entonces me quedo la escopeta Sí Vale Tiene seis balas dentro ya Bueno, sí hay cartuchos dentro Eh, te tiro los otros seis Ok, los otros seis están... ¿Dónde? Hola No entiendo Pues lo perdí, creo No sé No, o sea, tiene seis cartuchos igualmente Eh, te la equipas... Lo típico, arrastras la escopeta a tu cuerpo Esa equipa sola Vale, espera ¿Viene cargada ya? Sí Eh, compruebalo, o sea, cuando te la... la equipa Abajo a la izquierda debería aparecerte Uno más cinco o algo así Voy Eh, revísalo Eh, revísalo Voy, 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 espera Estoy ordenando el inventario Que esto es un follón No, en el inventario no lo puedes ver Equípate el arma Venga Que si... Pesadito Aquí lo tienes Vale Eh, cinco más uno o uno más cinco O uno más cinco Vale, pues cada vez que... o sea, cuando dispare Tú mismo tienes que accionar, no sé cómo se dice El... Recargar Sí, recalar en plan... Disparas, le das a la R Vale Mira, por ejemplo Dale a la R ahora No hace nada No hace nada Ah, bueno, sí Vale Acabas de tirar una bala... Bueno, al suelo no La tienes en... En el inventario Ah Y ahora Arrastra esa bala A la escopeta Le das a combinar Y... Y... Te la cargo Pues cada vez que dispares Vale Vamos a la siguiente ocasión Vale, oye, para cambiar el... 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 El hombro Eh... Dios muera Es que me sale... El... El... El puntero por la izquierda Y lo quiero por la derecha Vale, espérate, que no me acuerdo cómo... Es la cuila, eh Ah, vale Ahora, ya está Ya está Gracias, Roma No Eso ya está mirado Vale, va Ah, estoy como en un pequeño poblado ahora No me sale el nombre ¿Vas pillando LUT y eso o qué? Bueno, escopeta tienes, ¿no? Sí Balas no tengo Ah, vale Tengo balas de... De nueve milímetros De nueve Vale, bien Tú tienes una... Tú tenías un arma del nueve, ¿no? Eh... Sí Sí, una pistola del nueve, se la puedo dar Las pastillas... Vale, Germán El sitio más importante es de todos estos pueblos, mira ¿Ven? Sí Esto Esto, la comisaría Vale Vale Ni horda He disparo yo, eh He disparo yo Ya, 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 ya Vale Vale Pero las balas no son infinitas Era... Era para probar la escopeta Ah, vale, vale Vale, ya está Segunda vez que lo pruebas ¿Qué pasa con la escopeta cuando la usas? Que llamas a todos los zombies del pueblo Vaya... Vale Vale Pero saca... O sea, saca ya el bateando Que sí, relájate Mira, esa mochila... Esto lo puedes coger Espera que viene otro Espera que viene otro Vale Vale, viene otro por aquí detrás, lo voy a matar yo Una vieja Una vieja Si, si están todos un poquito estropeados Eh, Germán Es que... Mira todos los zombies que llamaste No, no No vayas, no vayas, no vayas No, si viene él Vale, pero hay otros a la izquierda Mira, hostia, la blasa Viene la blasa Vale Nos podemos dar cuidado Sepárate, sepárate Bueno, pues acabas de... De aprender porque no hay que disparar en un pueblo Vale, vale, correcto Cuerda Vale, vamos a entrar a... Espera, estoy A ver si... No tiene nada No tiene nada de ninguno Dime ¿Qué pasa con la mochila? La mía es más grande, eh Mira... Ah, es más grande Vale, pues mira A ver, mira, mira ¿Y el que pedazo de mochila llevo? Sí, pero es esto No sé A ver ¿Estáis en Orkana? Eh... Creo que la mía es más grande, eh Sí, en Gorka Vale, pues mira Germán En los coches también pueden haber cosas ¿Ves que aquí dentro? Sí Tú puedes abrir la puerta y hay eso Sí Sí Y el maletero también ¿Ves que lo puedes cerrar? Sí Pues la cosa sería mirar todos los coches Pero bueno, es una pereza Vale, entramos aquí dentro, venga Vale, un zombi Pues voy a intentar atravesar todo el bosque, tío Sí, es lo mejor, tío Estaba en... ¿Dónde? Mira... En Isne Vale Ay, me estoy quedando sin agua Chaqueta de policía ¿Esto es la de la comisaría? A ver Sí, 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 sí Mira, aquí hay un... Eso, hermano Una... Una police jacket Y una police... Oral police jacket Esa está damage Y esta está worn ¿Pillamos algo? Si la quieres cogerla Si la quieres cogerla Sí, como... Para hacer más malotes, ¿sabes? No para... Como el equipo Si me la llevo al cuerpo Se me pone sola, ¿no? Sí, pero tienes que cambiar los objetos Es importante Si la chaqueta está muy dañada Puedes perder objetos por el camino Bueno, rollo que se te quiten del inventario Y los tiro al suelo Vale Como si tuvieran un... Un agujero Algo así Vale Bueno, realmente no me ha gustado mucho la chaqueta Vale, que le den Vale, subimos, mira La sala más importante suele ser... A ver... Esto está un poco cambiado Vale, la sala más importante suele ser esta ¿Esto que era una camisaría? Sí, sí Pues aquí no hay armas ni nada A ver, es que el loot de las armas son... Como un chaleco activa las... Bueno, antipuñaladas Vale, esto como me lo equipo? Te lo equipo, por favor No... no te lo cambio por nada porque no tienes ningún chaleco Vale Tengo aquí, por ejemplo, un... Un walkie talkie Que si tuviéramos dos Pues pudiéramos hablar... Ah... Obviamente... Sí, 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 que me ha quitado... Me ha quitado la funda del pecho Ah... La funda del pecho, vale... Pues eso ¿Entonces qué? Pues lo que prefiera... El chaleco o la funda del pecho Pues mira, voy a ponerla... De hecho, la funda tiene la pistola, o sea, que cojela si no la vas a usar Pues que le den por culo a la funda, entonces Que la quieres tú, bueno, tú tienes una ya Sí A ver, la funda de las... De las pistolas es inútil si... Ya tienes un arma o una escopeta, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, me quedo con el chaleco Coño, si tengo una mierda para el mousing... Vale Combinar... Lo de pistol flashlight tenía Vale, pues voy a hacer una cosa Voy a... Vale, pues que le den a la funda Vale, otro piso arriba Eh, Germán, mira ¿Qué? Lo que le puso a la pistola A ver... Una linterna Sí, se ve, ¿no? Sí Pues por la noche... Alumbra y eso Bien, bien Pero bueno, tampoco es tan útil, o sea... La verdad es que aquí parte una linterna en este juego Es como... Hola, estoy aquí Mátame Vale, pues seguimos con la ciudad, vamos Lootea tú el edificio este de la izquierda Yo el de la derecha, que es más chiquitito ¿Cómo se utilizaban las gasas? Eh... Te las equipabas en la mano y si tenías una herida Tenías que mantener apretado el botón izquierdo Ah... Vale Tengo sed... Tengo sed... Por cierto, si te quedas atrapado en una puerta Simplemente ciérrala y volverla a abrir Vale, hay otra escopeta aquí, tío No, esto no es una escopeta, esto es un... Un fusil de balas de 7,62, o sea... Una como el tuyo No... Aquí hay... Aquí hay una escopeta Esto es de balas de AK, tío La mía lleva balas de AK también, pero... Pero son más grandes, o sea, son... Son 7,62 pero de 54 milímetros de ancho Esta es de... De 39 milímetros Y... Es un arma civil, es de casa, es como... Es de ser rojo... No es de ser rojo, pero las típicas armas... Es que no sé cómo se llama, tío El activador, o sea, que tienes... El gatillo y que tienes que empujar para abajo una palanca para recargarla, ¿sabes? El cerrojamiento manual El cerrojamiento manual, pues eso Es un arma de estas... Es una mierda, o sea, es más que nada para cazar y... Y poco más, si tienes una escopeta... Mira, es... Es mucho más preferible tener una pistola que eso, la verdad, así que... Vale, Germán, ¿qué estás haciendo? Es que he encontrado una, Scorpion Vale, es otra arma civil, un poquito... Bueno, sigue siendo una arma civil, sí Estoy mirando a ver dónde la meto Si no te cabe mi mochila de hueco No pienses así, no pienses así, o sea, yo no la iba a usar Lleva balas de 9 milímetros, creo, y... Y no tenemos, así que... Mira, otra pistola Bueno, pero yo no sé si llegaré vivo hacia vosotros, eh No jodas Tengo el agua en rojo La vida en amarillo Chos, pero... Busca fuentes, tío ¿Sabes? Las fuentes que hay en los pueblitos En el mapa Te indica las fuentes que hay en los pueblos ¿Cómo las indica? Ah, vale No en todos los pueblos hay ¿Una cerveza o algo? Sí, hombre, cervezas hay Eh, eh, ¿por qué me ha bajado la vida al rojo? ¿Por el agua? ¿Qué? ¿Quieres...? Sí, porque te estás muriendo de sed ¿Quieres una cuerda, David? No, no A ver, a ver cómo lo hago Yo voy a comerme una... Mira, a mí no me cabe nada más en el inventario Así que simplemente... Me encuentro una lata La abro, me la como y sigo, ¿sabes? Sin más Por cierto, hay unas latas, tío, en la zona militar Tú puedes ver las calorías que te da cada comida, ¿vale? Pues si esto te da 300 calorías Las latas de... De los militares dan unas 3.000 calorías Una burra así, ¿sabes? Por ración A ver, si estás en un pueblo más o menos cerquita y has avanzado algo, podemos ir a por ti O sea, para que no te nos mueras, ¿sabes? Estoy en el bosque Estoy intentando, a ver, atravesar para llegar antes a Bototón Podrán dar toda la vuelta para la carretera, pero bueno Si me muero, al segundo intento Si ¿Papel nos sirve de algo? Limpiar el culo ¿Eh, David? El papel nos sirve de algo, supongo Joder, encima mi personaje es negro, tío, y no corre, tío ¿Qué tiene que ver que sea negro? Usain Bolt, tío Todos los negros corren Si no, ¿cómo se escapan de la policía? Tú lo sabes Hay un mini-h aquí, Germán, pero mejor que te quedes con lo que tienes, así que... por cierto que quiero irme de aquí ya sea buscar a roma o pero me como una lata y vale vale desmayarme ahora para la otra escopeta t y otra botella de agua ya tengo tres botellas de agua esto qué es no estoy comiendo la lata esfavada sin quitarme el casco porque no hay fuentes en el bosque y aquí hay una base montada por seguro que podéis meterlos por ahí que se me creció el day set a ustedes también no no vale no pues no hola hola buenos días me está apretando igual que con está usando tanto de vale nos podemos seguir el martillo gigante que tienes tú podemos entrar en esta base pues venga va pero todo está buena pregunta te iba a preguntar lo mismo estoy aquí en la calle estoy estoy yendo ahora digo hostia que viene un fami con una bengala vale coge el mazo equípatelo si puedo romper esto pero no me da a mí no me da a que te la va no no mira mira o sea ponte en en la misma posición que yo vale vale ya está y yo no puedo poner el hacha pero tú si con el martillo A ver si hay algo dentro, ¿sabes? Por ejemplo Hay varios tipos de planchas Las de madera, las de metal Viene un zombie y lo mato yo Vale De aluminio Hay vallas normales De pincho Bueno, normales y de pincho No es que Es que tenga mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero ¿Cuánto te queda para romperlo? Un cuarto ¿Estás muerto? Sí ¿Estás muerto? No jodas Es que hay que ir con Hay que ir con calma, ¿sabes? Si no, no llega ¿Cómo? Me ha parecido con Poca vida Que hay en el suelo alambrada Se buggeó Sí, pero se puede Creo que estoy en el extra otra vez En el extra, pues reaparece Creo, a ver Voy a mirar Pero es lo más seguro No, mierda Eh, ¿se te rompió el martillo? No, no, no Es que he dejado de darle Vale Ah, no Voy a seguir mirando Algunas casas de aquí Vale Vale, tengo Vale, tengo 12 cartuchos más para ti Vale Tengo un martillo Un martillo pequeño El martillo pequeño sirve para Para hacer construcciones Como las que tienes Bueno Es como las que estás rompiendo tú ahora Vale Bueno, a ver si me suicida Vale, tengo 24 cartuchos ahora Vale, ya está roto Pero Bueno, espera Que hay que destruir el marco ahora Sí, exactamente Pues no hay que darle golpe ni nada Sí Vale, en la vía real sería parecido Pues no te creas Esto con un par de golpe lo tumbo Rambo por lo menos Vale, chicos Un placer Me suicido otra vez Y no se ha muerto Venga, Roma Es complicado Si hubiéramos empezado a jugar Los tres el mismo día Ya Pues sí Porque yo fui a Bueno Le dije a Germán Que fuera a tal sitio Y yo fui a Encontrarme con él Y tal Y Conseguimos Conseguimos no morir Ni una vez Sí, en plan No nos morimos de sed Ni nada Pero O sea Estuvimos a punto O sea Estuvimos perdiendo Mucha vida y tal Pero porque los primeros pueblos Ya es una putada La verdad No hay loot Entonces tienes que comer Mierda Porque no hay nada Por ahí Pero ya en cuanto Matas un animal Por ejemplo Tienes comida Para 20 horas Por lo menos Jugando O por ahí Y donde estoy yo ahora Es un puerto Bueno Germán ¿Qué? ¿Cómo vas? Ya lo he tirado ¿Entraste? Sí Vale Si no hay nada Otra valla Mira un cargador Bueno Voy a ir quitando Estas Germán Vale ¿Se puede subir por ahí arriba? Sí Sí Pero aquí no hay nada Vale Es normal A ver si dentro de aquí Hay algo Y si no Nos vamos haciendo pueblo Hay papel Que no tengo claro Si Sí Para fumar Ah vale Está en una mochila grande Aquí Pues estoy en Beresino Bien ¿En Beresino? Sí Pues no estamos tan lejos Nosotros estamos en Gorka ¿Verdad? Sí Bueno No estamos tan lejos Aún ahora caminando Bueno Beresino Beresino A ver Voy a intentar atravesar Y ir hacia vosotros Pero es que si haces eso Vas a morir Vas a morir Es que está todo Looteado aquí Todas las puertas abiertas A ver O sea Puedes no pararte En el primer pueblo Pero en el segundo Es obligatorio Por decirlo así Bueno Antes de todo Tengo que buscar aquí Eh Germán Mira Ven Ven Germán Voy Una fuente ¿Ves dentro que hay? ¿Dentro de dónde? Tío Si es que no bajaste Mira No Aquí Sí Hay una mochila Ya la he visto Y no tiene Cero Nada No he mirado lo que había dentro También es verdad Pero que se puede entrar por arriba Ya yo picando como un subnormal Cada uno pica como lo que es Sí Bueno que hay Hostia Olo Olo Mejor míralo tú mismo Porque tienes aquí una mira de Por doce Pues te dije Seguro que por aquí hay cosas de estas Bua chaval Hay un cinturón Que me lo voy a poner Un chubasquero Esto puede ser interesante Pero todo esto Pero todo esto Hostia Las balas Las balas importantes Pero estas balas A mi me sirven Estas balas Estoy por tirar algo de comida Porque te lo juro A mi no puedo cargar nada más Voy a coger este cargador De pistola Sharpering stone La piedra esa La verdad que es bastante útil Bueno Voy a A ver si puedo ¿Qué munición utilizas tú? 7,62x54 Mira pero Las balas que están aquí Las voy a coger Vale Por el cuchillo de piedra Voy a coger Mira El Sowing Kit Lo que está arriba A la derecha Eso es súper importante El El kit de costura Si Tío Voy a dejar la seta Esta que he tenido aquí Voy a coger el kit de costura Y realmente ya La piedra para afilar También está muy bien Pero para Es para arreglar cuchillos Más que nada Por si no No queda obvio Yo estoy por tirar La escorpión Porque tampoco tengo munición Oye tío Esta mira Es una puta pasada Pero no se la puedo equipar Almosin Es muy grande Para él Es muy grande Para el Mosin Es muy grande Para el Mosin No te entendí Para el Mosin Es muy grande Oye Tienes la escorpión en el suelo Si no Es que no tengo munición Tampoco Y no me cabe En ningún lado Vale Yo he salido de ver el cine Ya Vale No sé si voy en buena dirección Mira a ver Voy a dirigir Esta la tí Y me la voy a comer Vale O sea he visto un card Que ponía helm Y esto yo no lo veo aquí en el mapa Helm Ah si Está al norte De vecino Ah Vale pues O sea vas mal Tenías que haber ido al Al oeste Bye bye Bueno herman Nos vamos Y dejamos la escorpión aquí Si Que remedio De hecho a ver si me cabe a mi No No me cabe la escorpión Pues Nos fuimos Venga A un norway Pues no sé la verdad Para que no nos tenga que buscar Ya ya A ver la cuestión sería ir a buscarte Porque si no te vas a morir Si vas Eh herman Hay una ¿Una qué? Mira Ven sígueme No sé dónde estás Detrás tú y en mí Coño En la subida de esto A ver Mira aquí hay otro Sewing Keep ¿Ves? Si al final no sé si lo he cogido o no Herman 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 No 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 Si lo cogí Si lo cogí Yo Ah lo cogiste tú Dime Aquí hay otro Si lo puedes coger Si no tiro una pistola En el suelo Que está muy dañado Es que no No me cabe ya Ah bueno Sí sí Espera Espera Me cabe Me cabe Me cabe Por poco Pero sí Dale a reparar a tu mochila ¿Cómo se hace? Esperate Mejor salimos de aquí tío Y te lo explico fuera Porque Vale No te gusta este pueblo Es que no me gusta estar aquí dentro Porque se reconectan Y Y es él ¿Sabes? Hay algo aquí No Vamos a una de las casas de arriba Por ejemplo O no sé Oye Me está cagando por cierto Bien Así que Cúbrele Vale Te cubro No lo digo por Germán Que se van una hora Yo me iré también No no Yo me voy en un cuarto de hora Pero bueno Vale pues eso Me iré a cagar un poco ¿Ven? No pero un poco Ya que estás dalo todo Sí 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 Vale pues A ver Entra en una habitación Pero vale aquí Cierro ¿Y ahora qué? A ver Deja tus manos vacías Vale ahora Le das O sea con el ratón Las ruedas del ratón Arriba del todo Que ves los equipamientos ¿No? Sí Vale pues coges la mochila Y la arrastras a las manos Como acabo de hacer yo Vale Vale ahora coges El segundo kit Que es un kit de postura Sí Y le das a combinar Sí Pero está rota ¿Acaso? Hombre yo te la veo Hecho de mierda O sea que Vale ahora que Vale te dejas hacerlo O no O te pone en negro Porque por ejemplo La mía está en la mierda Pero no me deja No me deja hacer nada Mochila Silla de herméticamente O sea que En principio La mía está ruine Por ejemplo Lo sabes Pero no se cae nada Todavía A mí me dice Que está perfecta Está perfecta Vale Así que Pues guardate la mochila Antes Hola ¿Por qué no me deja Coger la mochila? ¿Cómo andas Roma? ¿Por dónde vas? Eso es lo que intento mirar Yo no me la deja Equipar No entiendo nada No me sabe Ni un cartel Tío Hay que poner aquí Germán Mira a ver Si te deja Equipar Está muy chila La que llevas aquí De todo Supongo que sí Que me dejaría Equiparla Hazlo Hazlo Porque Es que A mí no me deja Está como Pues No O sea Sácate Tu mochila La dejas En el suelo La tuya Si me deja Equipármela No entiendo ¿Te deja o no? No Voy a hacer una cosa Te dejo Esta en el suelo Voy a ir a buscar La que estaba En la comisaría Vale Vale Que esa estaba Bien Aunque no fuera Verde y te camufla Mucho menos Pero bueno No pasa nada A ver si no ha hecho De spam O algo así A saber A saber dónde estoy Joder Ni un cartel Tío Bueno Estabas yendo Para el Oeste De Bercino ¿No? De Bercino Bueno Pues entonces Más tarde o más temprano Te encontrarás con Gorka Y aquí estamos Estoy como en un pueblecillo Pero no sé Pero no sé ¿Qué pueblo es este? Ni un cartel Ni nada Germán Son cartuchos Son cajas de cartuchos Ah vale 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 Otra SG-5 No me he encontrado Dos SG-5 Un flash Hola buenos días Buenos días Voy a empezar a mover cosas ¿Y ahora cómo utilizo Esta munición? Pues Ponte la caja en la mano Ya estamos La sacas Le das al botón izquierdo O sea Lo mantienes Para quitarlas de Bueno ya lo haré Déjame colocar todo esto ¿Bien? Sí, sí, sí Vale Bueno ya tengo todo Germán Nos vamos Tengo tres botellas de agua, tío, o sea... Bueno, una para de Roma. Si nos dices dónde estás... Estoy intentando escaparme de zombies. Estoy en un hospital, en un pueblecillo, pero no sé qué pueblo es, no he encontrado el... Pues si nos dices en qué pueblo estás, vamos, pero si no... Si pasaste... no sé. A lo mejor hubiese estado aquí, hay una grúa aquí. No, no. Estabas en Beresino, ¿no? Estaba. ¿Y seguiste hacia el oeste? Sí. En teoría sí, pero vete a saber. Pues no hay ningún pueblo cerca, hay uno que se llama Dubrovska, pero... No, no, el más cercano, o sea, el Nina Repta, el Borca. Bueno, no. A ver... Haz un poco de sumo, Gravan, que hay más cosas. ¿Dónde? Ah, bueno. Pero, no sé, tienes que ver algún nombre, tío. Algún cartel en la carretera o... Ah, lo mejor estoy en lo de Wisha Dubrovska. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, está arriba de Dubrovska, lo mismo, pero... Wisha Dubrovska. Ese, ese. Puede ser, eh. A ver, es que si hubiera un hospital, aparecería... O sea, si hubiera un centro médico, o algo así, aparecería un icono de... O sea, como el símbolo internacional de... De medicina. No sé, no sé cómo se llama, pero bueno. Que lo ves y... Está ahí. Voy a intentar buscar un cartel. Mira, aquí hay uno. Vale, sí. Tío, es que no, no escucho prácticamente nada, o sea, porque... Aquí hay un ruido, tío, que flipas. Bueno, ya mismo lo tendremos que dejar, eh. Ya. Or... Orlovets o algo así se llama. ¿Cómo, cómo, espera? ¿Cómo? Espera, ese cartel no era. Era cartel azul. Eh... Polana. Uno que es como un non-rath, con H entre la R y la O. No, no, no. Ahora te digo, espera. Cartel blanco, lo veo. Eh... ¿A que sigo estando en Beresina dando vueltas? No me jodas. Joder. Pues sí. ¿Berecino? O sea, entro a Beresina. Estoy por la parte de arriba de Beresina. ¿Estás yendo a Beresino? No, no. Estoy dentro de Beresino, por la parte de arriba. Vale. Eh... Pone el mapa un momento. Espera. Me persigo un zombi. ¿Vamos nosotros a Beresina o qué? A ver si me meto en una casita. ¿Qué, David? Dime, dime. Que si vamos nosotros a Beresina. Eh... No. Tú vas a tomar por culo. O sea, te vas a desconectar ya. Sí. Sí. Yo después, ¿no? O sea...